Para nuestra gente de Ecuador, de Mar y Campos Por medio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura les enviamos este homenaje a los pescadores y agricultores de nuestro país por quienes podemos tener alimento en nuestra casa Un abrazo de parte de Swing Caribe y Erofidi Para nuestra gente de Ecuador, de Mar y Campos Cuando anocheció, la letal pandemia despertó En forma de virus se instaló El virus se expandió, el agricultor se levantó Y el pescador al mar surcó Y el pescador al mar surcó Con mujeres de campo y trabajo Con la lucha del hombre en el marro Hay ciudades, cada canto Con el verde, la yuca, el pescado Con la papa que tanto ha costado Y sus manos cultivando Cuando amaneció, el agricultor no descansó Como un soldado se plantó Como un soldado se plantó Con los frutos de costa, sierra y oriente El sudor de toda mi gente Bajo soles y clemente Con el verde, la yuca, el pescado Con la papa, el chocho y toscado Este virus lo paramos Cuando atardeció El campesino exclamó ¡Viva por siempre mi amor! ¡Viva por siempre mi amor!